¡Hola gente! ¿Cómo se va? Judith tuvo a bien pedirle a su mamá que leyera algunas cosas en Plattdeutsch y en Hochdeutsch para que nosotros pudiéramos apreciar las diferencias. Y no solo eso, la mamá de Judith, Waldraud Struttgöter, espero ahora sí haber dicho bien el apellido, nos hizo el enorme favor de leer toda una editorial que apareció en el periódico en días pasados sobre la Pascua y es una maravilla. La leyó primero en Plattdeutsch y luego ella misma la tradujo a Hochdeutsch, así palabra por palabra casi, y la grabó, hizo un mensaje de voz, lo grabó y nos lo mandó con una foto también del periódico. Y eso mismo se los voy a poner aquí para que ustedes vean y comparen qué tan parecidos o qué tan diferentes son el Plattdeutsch y el Hochdeutsch, o sea, este dialecto del norte de Alemania. Y el Hochdeutsch, o el alemán estándar, que se habla en todos los lugares en Alemania, en Austria, en Suiza, es el lenguaje con el que la gente se da a entender por todos lados. O sea, si ustedes hablan Hochdeutsch, se van a entender en todos lados, no se preocupen. Además, esta historia que nos mandó la mamá de Judith, Muchas gracias, eso fue muy, muy divertido de ustedes. Es una historia súper divertida porque quien lo escribe cuenta como esta es la segunda Pascua que los alemanes pasan en condiciones de corona, es decir, Corona Bedingen, con estas, ¿cómo se llama?, precauciones de no poder salir y no poder encontrarse con las familias y todo distinto a como se acostumbra normalmente. Entonces han tenido que cambiar todas sus costumbres y todas sus tradiciones y la gente se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias. Y entonces, por ejemplo, ha habido quienes se han puesto a armar avioncitos de papel y hay otros que se sientan en la ventana a ver cuántos coches ven pasar y hay otros que se han puesto a arreglar las aspiradoras de la casa para aumentarles la potencia al grado de que uno ya hizo que la aspiradora se tragara dos gatos gordos de la casa y otro incluso descubrió para qué funciona la aspiradora. Y también dice cómo ahora en estas condiciones está prohibido salir a menos que se tenga una razón de peso y una de esas razones es sacar a pasear al perro. Entonces los perros ya están hartos de que los usen de excusa para salir a pasear y entonces van y se esconden en algún lugar en el patio y huyen de la correa del amo cuando los quieren sacar a pasear. Entonces el que escribe la editorial dice que no le quedó de otra más que sacar a pasear a su vaca Irina y ahí andaba por el pueblo con su vaca Irina y los policías cuando lo vieron pelaron los ojos y el Burgermeister, el alcalde del lugar, dijo Claro, entiendo porque a mi perro le pasa lo mismo, ya no quiere salir a pasear conmigo y entonces se acercó a decirle así como, no será que me quiera prestar algún animalito y claro le dijo, las cabras son las más indicadas para sacar a pasear. Entonces es un texto muy chistoso, espero que quienes de ustedes, que los de ustedes que ustedes que están aprendiendo alemán puedan disfrutarlo en la segunda parte está en Hochdeutsch y está el texto también para que lo puedan seguir con la vista y con el oído y puedan ver qué tan diferentes son el Plattdeutsch y el Hochdeutsch. Pues nada, disfrútenlo mucho y estén al pendiente porque pronto viene también la tercera parte de la entrevista con Judith. ¡Viel vergnügen! ¡Gracias! 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 un día útlén vil, dan einfach frågan. Anas wünske ik moi Ostern. Irgendwann könnt wie sicher wer Eierkullern ans Stammtisch treffen und wat sonst noch allet. Dörrollen. Langeweile. Hermann unterwegs. Hallo Leute. Die zweiten Ostern unter Corona-Bedingungen. Wieder kein Osterfeuer, Eierkollern und Treffen mit den Familien. Langsam gewöhnt man sich dran. Die ersten von unserem Sonntagsstammtisch haben mittlerweile neue Hobbys für Sonntagsmorgens gefunden. Zwei übertreffen sich jede Woche beim Papierflieger basteln. Drei beim Autos zählen, die bei ihnen vor der Tür vorbeifahren. Vier von unseren Männern arbeiten jede Woche dran, den Staubsauger von ihren Frauen ein bisschen stärker zu machen. Einer von denen musste aber aufhören, nachdem sein präparierter Staubsauger zwei dicke Katzen aufgesaugt hatte. Zwei andere haben überhaupt gelernt, wozu ein Staubsauger da ist. Ich selber bin aber standhaft geblieben. Sonntags, Viertel vor elf, setze ich mich in die Küche an den Tisch und warte auf ein kleines Gedeck. Um ein Uhr ist der Stammtisch dann vorbei. Leider hat unsere Mutter die Abläufe noch nicht verstanden. Mit Gedeck meine ich nicht eine Liste, was ich die nächste Woche noch zu tun habe. Aber alleine macht das auch gar nicht so richtig Spaß. Viel mitkriegen an Neuigkeiten tut man zu Hause ja auch nicht. Jetzt kommt in diesen Tagen noch die Ausgangssperre dazu. Um neun Uhr abends zu Hause sein. Wann soll ich denn noch mit den Leuten reden? Zum Glück ist das Spazierengehen mit den Tieren auch noch später erlaubt. Unser Hund ist noch nie so oft raus gewesen, wie jetzt. Gegen Abend verkriecht er sich dann immer auf dem Hof, damit er ja nicht mitkommen muss. Gestern habe ich schon unsere beste Kuh Irena ausgeführt. Schön einmal durchs Dorf. Die Polizisten haben große Augen gemacht. Der Bürgermeister auch. Weil sein Hund aber die gleichen Probleme macht wie unser Köter, wollte er jetzt auch ein Tier haben. Ich habe ihm unsere Ziege gegeben. Da kann er am besten mit umgehen aus Erfahrung, habe ich zu ihm gesagt. So, macht's gut, Leute. Wenn sonst noch jemand ein Tier ausleihen will, dann fragt einfach. Ansonsten wünsche ich euch schöne Ostern. Irgendwann können wir sicher wieder Eierkollern, uns am Stammtisch treffen und vieles mehr durchhalten. Eierkollern. Wir brauchen ein Tier Eierkollern. 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 Gracias por ver el video.